¡Hola hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos, una vez más, a un nuevo podcast de la Academia de Español Online. Me llamo Vicente, y soy profesor de Español Online. Y en el podcast de hoy, vamos a hablar sobre... ¡Ah sí! Hoy vamos a hablar sobre pedidos para llevar, y pedidos a domicilio. ¿Y qué significa esto, Vicente? Pues mira, en España, actualmente, estamos en una situación especial, como en el resto del mundo. Pero, estamos dividiendo esta situación en diferentes fases. Estamos volviendo a la normalidad en diferentes fases. Y justo el lunes pasado, Málaga, mi provincia, donde yo vivo, yo vivo en Fuengirola, en una ciudad de Málaga, ha pasado a la Fase 1. De la Fase 0, a la Fase 1. Son 4 fases. Fase 0, Fase 1, Fase 2, y Fase 3. Y actualmente, Málaga está en la Fase número 1. ¿Y qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que podemos hacer algunas cosas, y algunas cosas que no podemos hacer. Entonces, yo te voy a explicar algunas de las cosas que sí podemos hacer en esta Fase 1, y algunas de las cosas que no podemos hacer, en relación con los restaurantes. Y vamos a ver bastante vocabulario sobre la hostelería. ¿Por qué? Pues porque también voy a hacer un pedido por teléfono, y voy a pedir una pizza a mi pizzería favorita, porque, sinceramente, hoy no tengo tiempo, y sinceramente, quiero comer ya. Tengo mucha hambre, y la verdad es que las pizzas de este sitio, me encantan. Pizzas, 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 de este sitio, me encantan. Nunca he sabido pronunciar pizzas. Pero antes, voy a contestar a un par de preguntas que me han hecho algunos estudiantes, hoy son dos hombres, dos chicos, dos estudiantes de la Academia de Español Online. En primer lugar, Volvul, que ya la semana pasada, hice un podcast, hablando de Ceuta, que la idea fue de este chico. Volvul me pregunta, me dice, ¡Hola Vicente! Tengo una pregunta graciosa. Quiero saber dónde encontraste la canción de entrada del podcast. Porque algunas veces, me muevo, o bailo, sin querer. Bueno Volvul, si te digo la verdad, no recuerdo dónde encontré la canción del podcast. Bueno, sí, creo que fue de la librería de YouTube, porque tiene un apartado donde puedes elegir canciones sin derechos de copyright. Entonces, yo elegí una canción de aquí, para no tener problemas en el futuro con el tema del copyright, y derechos de autor, etcétera, etcétera. Ya sabéis que a mí siempre me gusta hacerlo todo de la manera más correcta posible. Y bueno, pues yo creo que la encontré aquí, Volvul, la verdad, en la biblioteca de YouTube, pero no sé ni el nombre de la canción, ni recuerdo nada más. Lo único que sé es que era libre de derechos, y era muy animada. Yo también la bailo, ¿eh? Yo también la bailo, y me gustaba mucho. Muchas gracias por tu mensaje, la verdad. Y la siguiente pregunta, es de... ¡Uy! Es un nombre... no sé si voy a pronunciarlo bien... ¡JORG! No lo sé... ¡JORG! Que me pregunta... ¡Hola Vicente! Mi pregunta es sobre el uso del verbo disfrutar. He aprendido que la forma correcta es disfrutar de algo, pero a menudo leo disfrutar algo. ¡Bien, JORG! Esta pregunta es muy típica, y voy a intentar responderte. Cuando utilizamos normalmente disfrutar más el gerundio, por ejemplo, yo disfruto trabajando, yo disfruto comiendo, yo disfruto cocinando, etcétera, etcétera... Lo que estamos queriendo decir, es que esta actividad nos produce un... nos produce un... nos hace sentir placer. Nos da placer. Sí que es verdad que también podemos decir, yo disfruto de las pizzas. A ver... en este caso, tiene un sentido más... disfrutar de algo, tiene un sentido más como tener. Yo, por ejemplo, disfruto de una moto que tengo, pues disfruto de mi moto. ¿Vale? Es un poco más como una posesión. Tengo que decir que cuando tú hables con alguien de aquí de España, no van a mirar tanto esto. ¿Vale? Pero si quieres decir que algo te causa placer, puedes decir, yo disfruto conduciendo mi moto, y si quieres hacer un poquito más de énfasis en que tienes algo, yo disfruto de mi moto. También estás queriendo decir que disfrutas, cuando coges tu moto. Sí, pero es esa la pequeña línea. Igualmente, en la descripción de este podcast, te voy a dejar un link al Diccionario de la Lengua Española, donde explican esta diferencia mucho mejor, y estoy seguro de que este artículo va a responder a tus dudas. Pero bueno, ya no me distraigo más, vamos a empezar con el podcast de hoy. Vamos a empezar con el podcast de comida para llevar, o comida a domicilio. ¡Vamos allá! Bueno, pues para empezar a grabar este podcast, tenemos que entender lo de las fases que os he explicado. España está dividida en comunidades autónomas, y cada comunidad autónoma está dividida en provincias. Por ejemplo, en Andalucía hay 8. Huelva, Sevilla, Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Almería. ¡Y Jaén! ¡Olé! ¡He dicho todas! ¡Bien! Mucha gente no suele decir todas del tirón, todas seguidas, ¿no? Pero les he dicho todas. ¡Bien! ¡Exactamente! Pero ¿qué pasa? Que no todas las provincias han pasado a la fase número 1. No, 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 no. Málaga y Granada no pasaron a la fase número 1, hasta el lunes pasado, ¿vale? Hasta el lunes día 18. Normalmente, todas las otras provincias empezaron el lunes 11. Pero Málaga ha empezado el lunes 18. ¿Y qué quiere decir? Pues que en algunos sectores... Hoy vamos a hablar de la hostelería, ¿vale? En algunos sectores, los servicios que pueden ofrecer estas empresas, están limitados por una ley del gobierno. ¿Vale? En este caso, la fase 0, ahora ya estamos en la fase 1, pero en la fase 0 decía, Apertura de restaurantes y cafeterías con entrega para llevar, sin consumo en el local. O sea, entrega para llevar, o a domicilio, obviamente, sin consumo en el local. ¿Y qué significa con entrega para llevar? Para llevar significa que tú pides algo en un restaurante, y te lo puedes llevar a tu casa. Eso es lo que se conoce como para llevar. En otros idiomas, se conoce como take away. Y mucha gente... Bueno, en otros idiomas no. En el inglés, se conoce como take away. Pero en muchos lugares de aquí de España, ¿vale? También pone take away. Pero la forma española sería para llevar. ¡Hola! Imagina que tú llamas a un restaurante y dices, ¡Hola! ¿Tenéis comida para llevar? ¡Sí! Eso quiere decir que puedes ir al restaurante, coger la comida y llevar. Y si el restaurante ofrece un servicio a domicilio, significa que ese restaurante te lleva la comida a tu casa. Yo ahora voy a pedir una pizza, y voy a pedir comida a domicilio, porque no quiero cocinar, y no quiero comida para llevar, porque no tengo tiempo para ir al restaurante, coger la pizza y traerla a la casa. Entonces, yo voy a pedir comida a domicilio, ¿vale? Bueno, pero antes de pedir esta pizza, que lo voy a hacer ahora, aquí, mientras grabo el vídeo, os voy a comentar qué pasa en la fase número 1. En la fase número 1, de la hostelería, restaurantes y cafeterías, los restaurantes ya pueden abrir las terrazas. Pero se limitará al 30% de las mesas permitidas, en años anteriores, dependiendo de la licencia municipal. Esto ya son temas un poco legales, pero normalmente en las ciudades, es el ayuntamiento el que oferta esta licencia municipal, y dice cuántas mesas pueden ir en una terraza, en un espacio. Entonces, si un dueño de un restaurante tiene permitido 20 mesas, pues ahora, en la fase 1, sólo tendrá permitidas 6 o 7 mesas, ¿vale? Para cumplir al 100% con la ley, ¿ok? Y bueno, dice también que hay que respetar la distancia entre las mesas, etcétera, etcétera. Se puede seguir ofreciendo el servicio para llevar, por supuesto. Y por supuesto también, a domicilio, ¿vale? Entonces, yo ahora voy a llamar a esta pizzería, y voy a pedir una pizza a domicilio. ¿A domicilio o para llevar? Es que no tengo ganas de ir al restaurante, la verdad. Entonces, la voy a pedir a domicilio. ¿Vale? Yo sé que ellos reparten a domicilio, pero les voy a preguntar, ¿vale? Les voy a preguntar si me pueden repartir a domicilio, ¿vale? Bien, pues voy a llamar, voy a... Voy a llamar, y les voy a preguntar, a ver qué me dicen. Me voy a quitar el micrófono, ¿ok? Perdón, los auriculares. A ver qué dicen... Está sonando, está sonando. ¿Vale? ¿Hola? ¡Hola, buenas! Sí, vosotros tenéis a domicilio, ¿verdad? Ah, vale, 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 estupendo. Mira, sí, te voy a pedir una... te voy a pedir un par de pizzas, ¿vale? Exacto. Vale, sí, una margarita, exacto, y un pan de ajo, por favor. Sí, no, no, ya está, solo las pizzas. El pan de ajo, y la pizza margarita. Ajá, vale. ¿Cuánto tarda, más o menos? Vale, ok, perfecto. Una pregunta, ¿tenéis el datáfono para pagar con tarjeta, aquí en el domicilio? ¿O tengo que pagar en efectivo? Ah, traéis, el chico trae el datáfono, ¿no? Ah, vale, vale, estupendo, estupendo, perfecto. Vale, venga, pues nada, eso es. Venga, muchas gracias, hasta luego, chao, chao, adiós. Bueno, pues como habéis escuchado, le he preguntado si reparten a domicilio, ¿vale? En este caso, yo he dicho directamente, vosotros repartís a domicilio, ¿verdad? He hablado de vosotros, he hablado un poquito informal, la verdad, he hablado un poco informal, ¿por qué? En primer lugar, porque es una pizzería de mi barrio, que yo la conozco, y he pedido ahí muchísimas veces, he pedido pizzas en ese sitio un montón de veces. Es una pizzería, ¿vale? No estás llamando al banco para pedir una hipoteca. Entonces, ten en cuenta que el contexto es informal. Entonces, por eso he dicho, ponme una margarita, ponme un pan de ajo, etcétera, etcétera. Es un contexto informal. Esta llamada, que acabáis de escuchar ahora mismo, ha sido preparada. Pero, creedme, que esta es la misma llamada, que yo hago todos los domingos, cuando tengo ganas de comerme una pizza. En este caso, esta pizzería lleva funcionando desde que empezó todo esto, toda esta situación. Y están funcionando porque tienen servicio a domicilio. ¿Qué quiere decir? Pues que desde el primer día, son unas de las pocas pizzerías de mi ciudad, que reparten a domicilio, desde por la mañana, hasta por la noche, sin parar. Seguidos. Trabajan, creo que son 16 horas seguidas. Y la verdad, tienen unas pizzas muy buenas, a mí me encantan. Y bueno, voy a dejaros el link de la pizzería. Yo sé que no podéis pedir pizzas a esta pizzería, pero bueno, para que veáis que es verdad que esta pizzería existe, y os voy a dejar el link en la descripción, para que podáis ver la pizzería. Y bueno, pues eso ha sido todo. Otros restaurantes, en mi ciudad también, ofrecen para llevar. Están empezando a ofrecer comida para llevar. ¿Por qué? Pues porque como no pueden tener el 100% del aforo, no pueden tener el 100% del aforo en las terrazas, necesitan compensar el factor económico, tienen que compensarlo un poco con un servicio para llevar. Pero claro, tienes que ir al restaurante, y tienes que vestirte, si estás en casa, no es tan cómodo, pero bueno, es una buena forma de intentar compensar. Y yo personalmente lo voy a hacer, este fin de semana voy a llamar a otro de mis restaurantes favoritos, y voy a pedir comida para llevar. Porque así podemos, entre todos, reactivar un poquito la economía, porque mi ciudad es una ciudad muy turística, que vive prácticamente del turismo, y de la hostelería. Y si los hosteleros no pueden abrir al 100% sus negocios, es una ciudad que va a sufrir mucho, si no se reactiva la economía cuanto antes. Y bueno, pues eso ha sido todo el podcast de hoy, y esa ha sido la principal diferencia entre comida para llevar, y comida a domicilio. La comida para llevar, tú puedes ir al restaurante, y recogerla, y la comida a domicilio, te la traen a tu casa. Y en tu casa, puedes pagar en efectivo, con dinero, o puedes pagar también con datáfono, con la tarjeta. Creo que se llama datáfono. Es una maquinita así, para pagar con tarjeta, y se llama el datáfono. Y puedes pagar como tú quieras. También puedes pagar con Paypal, creo, pero ya lo tienes que hacer a través de una aplicación y tal, pero bueno, da igual. Y normalmente, cuando te trae el chico la pizza, suele ser un chico el repartidor siempre, en esta pizzería, ya lo conozco. Entonces, se le da un poquito de propina, pues le damos un euro, le damos dos euros de propina. Eso es algo normal, ¿vale? Cuando te devuelve el cambio, si pagas en efectivo, cuando te devuelve el cambio, pues normalmente dices, quédate el cambio, o toma, un euro o dos euros de propina. Pero bueno, eso ya depende de cada uno, ¿no? Y bueno, eso ha sido todo el podcast de hoy, espero que hayas aprendido un montón de vocabulario, y como siempre, si eres estudiante de la Academia de Español Online, puedes descargarte el PDF desde el podcast número 31. Y bueno, eso ha sido todo, y espero que hayas aprendido un montón. Bueno, pues antes de terminar, antes de terminar ya con este podcast, con el podcast número 31, quiero recordarte que, en la Academia de Español Online, tienes disponibles un montón de cursos para aprender español. También tienes disponible todos los PDFs de los podcasts, incluido el podcast de hoy, que te lo puedes descargar con una tabla de vocabulario, actividades, y la transcripción del podcast. Así que mientras lo escuchas, puedes ir leyendo el podcast con la transcripción. Y bueno, también tenemos un grupo de Facebook, donde están todos los estudiantes de la Academia de Español Online, y hacemos un montón más de cosas. Pero bueno, si quieres suscribirte a la Academia de Español Online, te dejo el link en la descripción, y también te lo voy a dejar por aquí arriba. ¿Vale? Y nada, pues espero que hayas disfrutado. Muchísimas gracias por escuchar este podcast. Muchísimas gracias si estás escuchándolo desde Spotify, desde iTunes, o desde iVoox. Muchas gracias de corazón. Gracias a ti, todo esto es posible. Y muchas gracias también a todos los estudiantes de la Academia de Español Online, porque sin vosotros, no podría seguir haciendo lo que hago. Y bueno, espero que como siempre, hayáis aprendido un montón, y nos vemos en el próximo podcast. ¡HASTA LUEGO!